¿Cuál fue la respuesta? ...por pedir plata, que todos le piden. En realidad era para que nos acompañen también en unas gestiones que hay que terminar, sobre todo con hidráulica para el cruce del arroyo y el préstamo de la máquina retroexcavadora de brazo largo que nos permita hacer ese trabajo. Eso está encaminado, él se iba a encargar de hacerle un seguimiento, junto con Orsolini que lo estaba acompañando en la reunión, y Rodolfo Añese que ya nos conocía por otros trámites, así que ese trámite de gestión se comprometió a acelerarlo, lo mismo que acompañarnos en la gestión para lograr la matrícula de sus distribuidores ante Enargas, también se comprometieron a acompañarnos. Y finalmente el pedido de ayuda económica, que insisto a los reconquistenses, no es porque la cooperativa no va a poder hacer la obra, es porque la velocidad de inversiones requiere plata toda junta, todo el dinero en una sola vez. Entonces la velocidad de recaudación no acompaña la velocidad que requieren las inversiones. Entonces esa ayuda no se comprometió a darla, pero sí se comprometió a buscar entre los sobrantes que quedan del presupuesto en ejecución y darnos alguna respuesta en el corto plazo. ¿Cuál sería el monto de dinero que necesitaría la cooperativa de servicios públicos para realizar la conexión? Bien, ya le dije a un colega hoy, no voy a dar ese dato, solo que él se comprometió a cubrir la inversión necesaria para la reforma de la planta. Esto indicaría que nosotros empecemos a dar el servicio. Finalmente, digamos, reconquista con la reforma de la planta y la matrícula de sus distribuidores de la cooperativa, poder empezar a contar con el servicio. ¡Gracias!